Otra misión secundaria Un poquito de lag Aunque yo creo que es por mi PC Es la mi PC No sabía decir la verdad Antes había como glitches Estos son nivel 4 Creo que los niveles 4 Me matarían bien fácil Nevermind, murieron con una granada Lol ¿Por qué no hablaba? Si, si hablaba Oh shit No, que está haciendo No, este funcionó No me dejan items Yo creo que el escudo Se repone demasiado rápido No sé si sea una cosa de la beta O qué Pero Demasiado rápido Al menos que no pongan La opción de tomar agua Y tomar los buff Supongo que estaría bien Oh ¿Eso qué cosa es? ¿Es que se va a jugar mal? Vean cómo funciona la cosa esta La guía definitivamente no es mi PC Yo creo que es el juego O el servidor Una de las dos cosas Se comió la granada Como aísle Elementos sorpresa aquí El flank, el flank ¿Qué hace? Uh oh ¿Qué? ¿Dónde viene el backup? No había para Llenar la munición aquí A ver, tengo que llegar A abrir el estacionamiento Fortnite y luego Apex Y que lag ¿Qué tenemos aquí? Ojo Hello Seduciendo el friamento Potencia de habilidad Bueno Es lo mejor que tengo ahorita Así que da igual La verdad que podría hacer La partida de Overwatch De mi cuenta baja Quello que cosa es Eso, eso Eso, eso Explótale Uh oh Cúrrate Oh, es Sniper Ok Eso es un todo Y ahora Eso es explosivo Es explosivo Es esto Parece que es eso Te dieron 100 pavos Y no sabes por qué Está ahí en Fortnite Habrá sido nivel De pase Diarias Vamos a ver La nada para ustedes Señores Yep Hay algunas cositas Que están un poquito raras Así es Si es porque sea la beta O si ya tienen planeado Arreglar esas cosas Ojalá Vamos a ver ¿Qué hace esto? Mercado negro Me llegaste a nivel 4 Creo Oye Si me marcaran Los explosivos Sería estupendo Ahora a buscarle el otro Que no lo veo Coloca el explosivo Coloca el explosivo Aquí no hay enemigos Aquí debería de haber enemigos Aquí debería de haber enemigos Este tío Me está siguiendo Con una escopeta Es un poquito de retroceso Las armas No mucho Imagino que cuando se le ponga Una empuñadura Y todo lo demás Va a ser como Inexistente Vamos a ver Mira, los enemigos Pgano Tengo los enemigos Tome un drone ¡Oh! El jefe ¡Holy shit! ¡Fuck my life! Tomate Ok, lo que dije antes Me equivoqué ¡Ay no! ¡Shit! Aprete lo que no era Lo que dije antes del escudo Olvídense de eso Es bueno O sea, cuando terminas De matar a los enemigos En el área Así se recarga rápido Joder Me van a matar Porque tengo a ser faldao Oh, yo, yo Y no tengo para curarme Excelente Oh, mira Puedo darle Oh, shit Puedo darle a través De las ventanas del carro ¿Dónde está el jefecito? ¿Está abajo? Tengo ahí Oh, Dios Oh, Dios Vamos a darle la vuelta Ay, no ¿Por qué lag? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Oh, fuck 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 Una gunada de daño Increíble Toma Hola Leo Muy bien, muy bien, saludos No lo puse, ¿no? No All right Visión cumplida Arigato